La candidata de la coalición por Tabasco al frente a la diputación local por el Distrito 4, Beatriz Vasconcelos, manifestó que los integrantes de la alianza y los perredistas no se equivocaron en elegir a Gerardo Gaudiano como el candidato al gobierno del Estado porque en estos polos de desarrollo trazados para la entidad se nota la experiencia del abanderado por querer ver a Tabasco de la mejor manera. Creo que no nos equivocamos en elegir a Gaudiano como nuestro candidato a gobernador y futuro gobernador. Claro que sí, la verdad es que es muy alentador todo el proyecto que él trae y creo que va a haber muy buen resultado para Tabasco. Es una buena noticia para nuestro municipio y claro que él se siente muy respaldado por Guimanguillo y bueno yo creo que el que él lo haya incluido eso significa de lo comprometido que está con nosotros.